En ese sentido, acordamos avanzar en una hoja de ruta para este 2021, en la que se va a desarrollar en las instancias establecidas bilateralmente y que van a abordar las siguientes materias de forma resumida. Complementación económica, libre tránsito, límites, integración física, cultura, medio ambiente, turismo, educación y recursos hídricos transponterizos. Nuestro relacionamiento con Chile es un tema sensible, pero lo exponemos bien, nosotros nunca vamos a dejar nuestra reivindicación marítima.